Bueno, pues haré yo el resumen para los que no escucharon, de una manera rápida pero inteligible, de manera que todos lo capten. En efecto, en 1970 y tantos, no recuerdo el año con precisión, en la Universidad de París, un sabio católico que era ateo, se fue a través de la ciencia, convirtiendo en católico. Fíjense qué pensamiento tan interesante. Dice el padre de la física cuántica, cuyo nombre después les doy porque es en alemán y está muy complicado. Dice el padre de la física cuántica, cuando una persona se acerca al vaso de la ciencia, el primer trago lo aleja de Dios, pero cuando llega al fondo del vaso, descubre a Dios. Y esta frase se la debemos al creador de la física cuántica, que es la suprema ciencia del siglo XXI y del futuro. Nada tan superior, tan avanzado y tan formidablemente profundo, científicamente hablando, como la física cuántica. Para que tengan una idea de qué estoy hablando, puede decirse que hoy, en un espacio como este, puede caber toda la computadora del Pentágono que ocupa varios pisos, gracias a la física cuántica y sus descubrimientos. Esos miles de metros cúbicos se pueden reducir a unos milímetros cuadrados o cúbicos, gracias a los conocimientos que aporta la física cuántica. Pues su descubridor dice, y no era así de adolescente y de joven, llega a esta conclusión ya de adulto. Cuando yo abordé el vaso de la ciencia, el primer sorbo me hizo alejarme de Dios, pero cuando llegué al fondo del vaso de la ciencia, descubrí a Dios. Así que rindo un tributo a este formidable personaje, porque es en realidad lo que una mente inteligente descubre, que Dios está en el fondo de la ciencia. Y por lo tanto, todo descubrimiento científico que es real, es verdad en religión. Y toda verdad religiosa es verdad en la ciencia, porque la verdad es una sola y se complementa independientemente de cuál sea el punto de vista desde el cual se le observa. Pero la masonería, el positivismo y el materialismo lograron infestar nuestra cultura con la idea de que la ciencia y la religión son adversarios e irreconciliados. Y no cabe duda que hay científicos que son adversarios de la religión. Y hay algunos religiosos que por mala formación o insuficiente formación son adversarios de la ciencia. Pero quienes tienen este pensamiento integral, o mejor dicho, quienes hemos descubierto este pensamiento integral, en donde lo que es verdad en fe es verdad en ciencia y viceversa. Fides et ratio. Gracias por la aportación, Padre Porfirio. En efecto, una extraordinaria encíclica que me late que nadie ha leído. Fe y razón. Fides et ratio. ¿Tú ya la leíste? ¿Levantaste la mano? Ah, perdón, pensé que estabas presumiendo de haberla leído. Bueno, se la recomiendo. Esta encíclica de San Juan Pablo, ¿verdad? Él demuestra que fe y razón son una misma verdad integral. De tal manera que la vía regia para el conocimiento de lo divino es la inteligencia humana. Y eso lo planteó Santo Tomás muchos siglos antes. Y también los griegos, en cierta forma, el mismísimo Aristóteles. Y en cierta forma también Sócrates. Bien, volviendo entonces a nuestro problema. ¿Cómo sabemos que somos inmortales? Aquí echamos mano de la biología y dentro de la biología, de una parte de la biología que estudia el metabolismo humano. El metabolismo es un proceso doble. Anabolismo, que consiste en insumir alimentos, agua y oxígeno. Y el catabolismo, que consiste en arrojar todas las toxinas que se derivan de nuestra actividad y del hecho de estar vivos. Y esta doble función, anabolismo y catabolismo, que dan como resultado el metabolismo, nos presentan un hecho científico contundente. A cada instante, en cada nanosegundo de nuestra vida, cada uno de los átomos que nos forman físicamente, están siendo sustituidos. Sustituidos. Voy a poner un ejemplo en vivo. Yo absorbí de la atmósfera varios litros de oxígeno y arrojé varios litros de bióxido de carbón, ¿correcto? Los átomos que yo absorbí se quedan un instante en mi organismo. Pueden quedarse hasta 24 horas. Pero nunca más de 24 horas, esos átomos que yo respiré se van a quedar ahí. Serán sustituidos en ciclos respiratorios a lo largo de toda mi vida física. De tal manera que 24 horas después, ninguno de los átomos o partículas subatómicas que están en mi sangre, protones, electrones, neutrones, neutrinos, fotones, etcétera, partículas de quark y otras muchas partículas subatómicas, más pequeñas que el átomo, ninguna queda. ¿A dónde se fueron? A la atmósfera, al caño, a la basura, al suelo, a los pulmones de otra persona, porque estamos intercambiando átomos, ¿no? ¿Y de dónde atraje, de dónde absorbí nuevos átomos o partículas subatómicas? Pues, de lo que como, de lo que bebo, de lo que respiro. Y entonces, constantemente, todo mi organismo está en una permanente sustitución. De tal manera que mi cuerpo no permanece idéntico a mí mismo, ni siquiera por un nanosegundo. El cuerpo que yo tengo ahorita, el cuerpo que cada uno de ustedes tienen ahorita, es radicalmente otro del que teníamos hace un ratito. Aunque no lo veamos. Pero hay cosas que sí se pueden ver. Por ejemplo, ¿quién diría que los átomos del pelo que traía ahorita son los mismos que los que tenía en su pelo hace tres meses? Pues ya fueron a la peluquería, ¿no? ¿Sí? Ya se los llevó la basura. Pues todavía tiene suficientes. ¿No? O ¿quién diría que las uñas que tiene ahorita son las mismas de hace seis meses? Excepto esa señora que ya tiene uñas de ocho metros, ¿no? Ah, Dios mío. Y que las tiene aseguradas en cinco millones de dólares. Ay, sí. Entonces, pues aún así, ni siquiera la misma sustancia de las mismas uñas que esa señora tiene, está formada por las mismas moléculas o los mismos átomos. Ya cambiaron. ¿Por qué? Porque como es materia viva, está sometida al proceso metabólico de ganar sustancias y expulsar toxinas. Bueno, pues esto le ocurre a todo el cuerpo. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Entonces, la primera afirmación rotunda que encuentra la ciencia en Francia, en 1970 y tantos para acá, gracias a la tremendamente seria y muy profunda y sólida actividad científica de un equipo de primerísimo nivel, encabezados por un sabio francés, Jean-Claude Tramontand, descubren que el cuerpo humano nunca permanece idéntico a sí mismo ni por un instante. Pero, al mismo tiempo que el cuerpo cambia de manera radical todos sus componentes a lo largo de su vida en ciclos completos de siete años, al mismo tiempo sucede otro fenómeno que todos podemos constatar ahorita. Y ese otro fenómeno que todos podemos constatar en este momento es que yo sigo siendo yo. ¿Desde cuándo? Desde que nací. ¿Desde que nací? Claro. ¿No? ¿Te equivocaste por nueve meses? ¿Te equivocaste por nueve meses? Desde el momento de la concepción, tú eres tú. Y a lo largo de tus cincuenta años de vida, has cambiado siete veces. Siete por siete, cuarenta y nueve. Entonces, a lo largo de mis setenta y siete años, yo he cambiado corporalmente todas mis partículas subatómicas once veces. Once veces. Pero yo soy yo. Yo sigo siendo yo. Y ahora pensemos. ¿Qué pasaría si el yo fuera materia? ¿Cuánto tiempo yo duraría siendo yo? Ni un instante. Si el yo fuese materia, fíjense, la sangre cambia cada veinticuatro horas toda. La piel cada tres meses. Los músculos cada seis meses. Los órganos internos entre tres y cuatro años. Los huesos cada siete años. Quiere decir que yo sería yo once veces diferente. Pero soy el mismo. Claro, más mañoso, con más conocimiento, con más experiencia, con más virtudes. No quería yo decirlo. Pero idéntico a mí mismo. Yo soy yo. No soy nadie más. En cambio, mi cuerpo, que es materia, no es el mismo ni por un instante. Entonces, la explicación de por qué podemos no pensar, no creer, sino saber, conocer, que somos inmortales, es por lo siguiente. Porque en un cuerpo que nunca es el mismo, yo siempre soy el mismo. Conclusión. Yo no soy materia. Yo soy pis. P-I-S. Que significa yo soy un principio inmaterial subsistente. Un principio inmaterial subsistente. Eso está amplísimamente explicado en el libro que traje hoy que se llama Somos Inmortales y que viene pegado junto con el folleto que hoy es el tema central de Purgatorio Cielo e Infierno. Sin este conocimiento de yo soy inmortal, somos inmortales. Y fíjense, si somos inmortales, ¿qué significa? Significa que como el yo no es materia, no se puede descomponer. ¿Por qué se muere el cuerpo? Porque se descompone. Porque se pudre. El proceso de pudrición de un cuerpo vivo es un proceso de separación de sus moléculas, de sus células, de sus átomos. Se van desintegrando hasta que a lo largo de los años pues queda puro polvito, ¿no? A menos que se haya mumificado o a menos que por algún milagro excepcional, como de hecho sucede con algunos santos, el cuerpo esté intacto incluso siglos después de su muerte física. Pero de todas maneras es un cadáver que no se ha corrompido por algún milagro, alguna suspensión definitiva de las leyes naturales. El cuerpo no ha sido corrompido, pero no es un cuerpo animado. Es un cuerpo que ya no tiene vida. Es un cadáver, aunque no esté descompuesto. Se detuvo el metabolismo. En cambio, el yo no está sujeto al metabolismo. Y como no está sujeto al metabolismo el yo, fíjense la primera conclusión. Si el yo no está sujeto al metabolismo es porque el yo no es materia. Y si no es materia, ¿qué creen? No se puede morir. No puede perder la conciencia. El yo no puede desaparecer. El yo no se puede aniquilar. El yo no puede, al morir, perder el conocimiento de sí mismo. Al contrario, al momento de morir, como lo vamos a ver en el tema de hoy, el yo al momento de morir, pierde los límites que el cerebro le impone y entra en conocimiento de todo lo que se puede conocer. ¿Por qué hoy nuestro conocimiento es limitado? Muy limitado. ¿Y por qué cometemos tantos errores? De tantos tipos. Errores prácticos, errores de cálculo, errores de velocidad, de distancia, errores de tipo ético, de tipo moral, errores inconscientes, errores no culpables. Al mejor cocinero se le va un tomate. Muchas veces uno, queriendo hacer el bien, hace el mal, equivocadamente y no dije dolosamente. Aunque también, a veces, obramos dolosamente, sabiendo que algo es malo, de todas maneras, va. Bien, todo esto implica entonces que este yo, que no es materia, no se aniquila al morir, y no se aniquila porque no es materia, porque no se puede pudrir, porque no se puede corromper, al no ser átomos, al no ser células, al no ser carbono, oxígeno, nitrógeno. Es no material, es un principio espiritual y incorrompible, inaniquilable, el yo humano. Y ese yo humano prolonga su existencia al infinito, a la eternidad. No es que el yo sea eterno, porque el yo empezó. Eterno Dios, que no empezó. Nosotros no somos eternos, pero sí somos inmortales. Esto quiere decir que una vez que comenzó nuestra existencia, en el momento de la concepción, esta existencia se prolongará por los siglos de los siglos y toda la eternidad. Amén. Nunca habremos de perecer. Nunca habremos de ser aniquilados. Así que los felicito y bienvenidos al primer día del resto de su eternidad. Y esto es una de las cosas que el sistema mazónico materialista positivista ha procurado eliminar de la conciencia del hombre postmoderno. Vamos a reflexionar un poco. ¿Cómo actúa una persona? A ver si entre todos me dan algunas ideas y luego yo las concreto en una síntesis. ¿Cómo actúa una persona, no importa su edad? Puede ser un chavito de 6 años, un adolescente de 13, una jovencita de 18, un hombre de 30, una persona madura de 50 o incluso un anciano mayor de 70. Desprovisto del concepto de yo soy inmortal, yo soy un ser que nunca se va a aniquilar, yo soy un ser para la eternidad, ¿cómo va a estar actuando todos los días de su vida? Díganme 5 cosas o 10 entre todos ustedes. Gracias. Gracias.